Bueno, estamos aquí en una carrera de Play 3, como veis en el título Pues... en el título de la carrera, eh Aún no sé qué título le voy a poner Sí, voy a coger el T20, color de la crew Vamos a darle a listo Somos como unos 14-15 jugadores también Vamos a ver Si aún me escucháis esto o algo es que aún no estoy Aún estoy resfriado, ¿vale? Y es eso que veis ahí Vamos a ver qué tal se nos da Os lo digo pero adelantado Si me quedo pillado Os hago un corte, ¿vale? Madre mía, ahí va segundo, tercero, me he puesto sexto en un momento Es que mirad lo de atrás como me pillan, tío, en serio Y me caigo Vamos a reiniciar el punto Da igual, vamos a reiniciar el punto Y ahora para pillarlos yo Ya veréis la faena que me va a llevar Odio los puntos juntos Mira, si no una distancia así no está bien Pero no... No ponga puntos Pum, pum, pum ¿Por qué no te lo voy a hacer, tío? Esto Hostia Vamos fenomenal, ¿eh? Uf, qué bien Mira, no me diga que eso pasara a todo el mundo, tío En serio Se puede hacer en la guarra, lo sé Y acabo explotando ¡Qué bien, Mario! ¡Qué bien! Un segundo Vale ¿Un punto? Ahí Cago en todo Por ahí Uf Pues nada, hombre Nada Aquí no pasó nada, ¿eh? Es que qué mala suerte, tío Dime que sí que llego ahora Vale, vale Esto así es Ya no saber Por dónde pasar La carrera, ¿eh? Quita en el medio Hombre Iba bien Iba bien Vale Vale Pero Iba bien y me tengo que estrellar Venga ya, hombre Tío Tuve una mala suerte para mí Sí que se ha ido gente, ¿no? A ver Si conseguimos Remontar hasta el primer puesto Va Quedar segundo tampoco me desagrada Pero Me gustaría quedar primero A remontarle Que se confíe Con 55 segundos Lo dudo, tío Vamos a ver Odio los puntos juntos Cuando digo puntos juntos Me refiero a A esto, ¿eh? A esto Pum, 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 pum Ay, no lo he cogido Pensaba que sí, tío El primero era este que estaba aquí, tío Que también lo había fallado Creo Pues no sé qué decirte Es que tampoco sé por dónde va Sí, va por aquí delante También Es que No explotes Patria Vale, vale Es que no, tío Cuando lo lleva bien Ya, tío Luego Lo intentas hacer tú Y Y te pillan, ¿sabes? Y no mola Un poco más Y sigo a ese ¿Sabes? ¿El primero es ese? ¿El primero es ese? No Qué lástima Quedamos segundos Y vamos a ver Si se lo pasan ya A ver cuánto le quedan Vamos a salvar a este mismo Bueno, cuando Entre el penúltimo Bueno, el quinto Creo que es Vuelvo, ¿vale? Hasta ahora Bueno Ya ha entrado el quinto Vamos a ver Ahora cómo Se depara esto Quién va a hacer NF Y quién no Yo creo que estos cuatro Creo Que van a hacer NF Bueno, no Se han librado dos Pero bueno Abajo en la descripción Tenéis El link de la carrera Si la encuentro Y mi Twitter, ¿vale? Y sin nada más Que decir Nos vemos en el siguiente Vídeo, ¿vale? Un saludo Y adiós ¡Bitch!